Un taco así de carne, pura carne de un corte es muy difícil de ver Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Así es, no puedo pensar bien porque hay un olor bien rico en frente de mí No, no es ese ¿Es yo? Sí, huele rico Uy, sí te amaneaste Sí te amaneaste hoy Estamos aquí con Ed, Gabriel y Huicho Estamos en frente de un local en donde venden tacos, pero tienen cortes, tienen de picaña Tienen de picaña, tienen de chorizo argentino, arrachera, esto va a estar buenísimo Usualmente los cortes los conocemos como algo de lujo, algo caro, de restaurante, pero no Aquí tenemos un puesto callejero en donde te lo ponen en tortas, en gringas, volcanes o tacos Y nosotros nos acabamos de pedir unos de picaña Exactamente, muy muy rico Hay que ir a ver la presentación Esos son los nuestros y vean que ricos se ven Huele, huele a esa delicia ¿no? Ya quiero El día de hoy vamos a estarlos probando, dándole una reseña Es nuestra excusa solamente para venir a comer como gordos Nos encontramos en la colonia Narvarte, este lugar se llama Tacos Chepe Tacos Chepe, para que ustedes vean tienen Rappi, Didi, Uber Eats Acá están las computadoras también, mira Y les entran pedidos por acá y todo, Rappi, Uber sin adelantar, todo lo que trabajamos con ellos Pues si se les antoja el día de hoy pueden pedir por allá Es que saben que, al de la picaña le pusieron como salsa inglesa, salsa Maggi, que se yo Chimichurri Aquí se ve el Chimichurri de hecho De hecho si eh, el Chimichurri que es Gabriel Chimichurri, ese es cilantro, perejil, ajo y aceite de oliva Exactamente Y esta especie que le echamos pimienta con mellino y tantito clavo Ok, perfecto, pues suena muy rico Muy rico eh Pero la estrella es la picaña, vamos a ver Huecho que tal si lo pruebas tú primero el de picaña Me quiero poner tamarindo Oye Huecho, pero si te dieron papas porque no veo ninguna No, no me dieron Ok, yo lo voy a probar así no, va, tamarindo Se me atocó nomás de verde Si Esta buena Que tal la de tamarindo, si sabe a tamarindo Voy a probar la picaña así nomás Uy, con su Chimichurri, cilantro, salsa inglesa Delicioso Uy, imagínate Un taco así de carne, pura carne de un corte Es muy difícil de ver Vamos a probarlo Yo lo voy a probar con una tortilla Para poder saborear esos jugos ricos de la carne ¿Te gustarán? ¿Está bueno? Muy bueno eh Wow La carne está suavecita No está nada seca Y la salsa está riquísima El Chimichurri Lo hace exquisito A ver, dale Dale una moridita Está rico Está muy bueno Con las mismas grasitas de la carne Pone la tortilla encima de eso Entonces ve lo húmedo que está la tortilla Como si fuera taco de canasta, ¿no? Como si fuera canasta, exactamente En este negocio el menú es muy variable, muy completo ¿Dónde han visto ustedes unos tacos de cecina enchilada? Viste chorizo español, chorizo argentino Chorizo chiltepín, tienen de todos ¿Tiene chiltepín? No es común en una taquería Carne de res con carne de puerco Y un adobo que preparan nuestros patrones Con chiles secos Wow Oye Sonó muy rico lo que dijo Pero viste como el chavo está sudando Así como que echándole muchas ganas Para que los tacos se hagan rápido Eso es lo que me gusta Nuestro amigo Tiene que hacerlo muy rápido Porque como son cortes Tiene su tiempo de cocción Me voy a poner acá Porque hay mucho humo Vamos a probar el chorizo argentino solito Con cilantro y chimichurri Wow 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 Está riquísimo Es que este lugar nos lo recomendó Ed Y qué chulada de lugar has encontrado Tenemos muchos tacos que probar Yo les voy a estar dando la reseña De cuáles son los mejores Para mi gusto Para que ustedes lo tengan en mente Cuando vengan por acá Aquí vamos Cuando no te importa Que tu taco está caliente Y te lo tienes que meter a la boca Significa que está demasiado delicioso ¿Viste la cantidad de carne que le pusieron a este taco? Están locos aquí ¿Cuánto cuesta este taco? Bueno, el de suadero Suadero en grosso 30 Este suadero con la plancha Va crudo, recién echado Y lleva igual de sal, limón Y chimichurri en el acento que él me pidió Pero igual lo que gusten Les ponemos Yo creo que esta es la definición de un tacote Porque ve Un taco bien servido Un taco bien servido Vamos a probar este Que es de suadero a la plancha Está rico ¿Qué tal está? ¿Está bueno? Digamos que hable ya Está bueno Está bueno Está bueno Está muy bueno La salsita creo que fue diferente esta vez Wow Es que está muy bueno el chorizo Igual veanlo, Gabriel ¿Qué te estás comiendo ahí? Esta es la gringa de Era la gringa de Arrachera Y vean Tienen también tacos al pastor A ver, ahí me va el pastor Pastor gratis Siempre sabe más rico Gabriel dijo A ver, mira Te doy un trocito Eso no es un trocito Está riendo porque está feliz No es un trocito Ahí está bien bueno Es que se ha estado dorando Un tiempito Hasta vean el color Es un buen Te dejé el mejor trocito Sí Salud Provechito, Gabriel Un día de engorda Tampoco no ¿Un día? Una semana de engorda Otro día de engorda Otro día como cualquier otro Gracias Gracias caballero Muchas gracias Ve la chistorra Oye Ed ¿Qué tal si tú y yo Compramos este? Vamos a probarlo así nomás Vamos a probarlo así nomás Mmmmm Le han echado chimichurri Es que el chimichurri yo creo que es la salsa mágica de este puesto A todos le pueden chimichurri y sabe delicioso Hasta el pan Todos, todos Hasta las servilletas tienen chimichurri Muy buena combinación con la tortilla Mojadita de grasa Está muy bueno Seguimos diciendo que todo está bueno Pero todo está bueno Muy bueno Mordí Mira Oh, le vas a quitar un poquito de estos Si, vamos a probar Uy, alguien se levantó creativo hoy Si, eh ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Este ¿Cómo somos? Pichistorra Vamos a ver a qué sabe Vamos a ver la pichistorra A ver La pichistorra Te abre los ojos No Esto es como para desayunar Porque te abre los ojos Te despiertas Yo creo que una de las últimas cosas que voy a probar Es una tortilla de harina Con arrachera y queso Oye, las porciones aquí son muy gordas Generosas Muy generosas y gordas Me gusta Me gusta Así deben de ser Vamos a probarlo Está caliente Sí Venga, venga Para adentro Te duele de tanto que te gustó Yo creo que este es el que más me gustó de todo el puesto A ver, para empezar la tortita de harina está bien suave Hasta está un poco chiclosa Vean como no se rompe El quesito está suavecito Esponjoso Jugoso Pero tiene una constrita por fuera Y la arrachera está jugosísimo Nada de estar seco Me encantó Yo creo que la próxima vez que venga Esto va a ser lo primero que voy a pedir Y después va el de picaña Y después los demás Uy, se me antojó otro chorizo argentino No hombre, es que todo está delicioso aquí ¿Y Wicho algo más, Wicho? No, ya Yo ya quedé súper, súper, súper atascado No, todavía no Todavía no, Wicho Sí Sí, ¿no? Es que allá enfrente Hay una heladería que nos recomendó él también Roddy Vamos a ver si es cierto Que en este puesto Aceptan tarjeta Dale, peña Cóbrele ahí con tarjeta Por favor Uy ¿Han pagado ustedes en un puesto callejero Con su tarjeta? Pues yo sí Es algo especial ¡Oh! Está bien padre ¡Oh! Él sí me sorprendió mucho Esta y esta es para el cliente ¡Oh! Oye, ¿viste cómo salió de la pantalla? Salió de la pantalla Así ¡Oh! Pidete otra cosa para que vuelva a salir Sí, pero solo por eso Muchas gracias, ¿eh? Vamos por las nieves, Wicho Vamos por las nieves, viejo Wicho siempre llega primero a todo Que tenga peor comida Lo vieron Ya nos estaba esperando aquí Estaba apartándole las filas Para que llegáramos Y no había problema Y te comiste unas dos paletitas de hielo también No es cierto Hay muchísimos sabores Y saben qué Para bajar esos taquitos que nos comimos O esos tacos muy grandes Vamos a comer un poquito de helado Para que se lubrique el estómago Yo voy con algo clásico Un chocolate abuelita ¡Qué rico! ¿Está bien amigo? Sí ¿En vasito o en conito? Conito, por favor ¿Y tú Gabriel? Es rico Yo me voy a esperar a ver qué piden todos Y al final pido yo Para robarles, ¿verdad? Y probarles Exacto Ya me cacho Me cacho Buena técnica ¿Saben qué? Yo voy a pedir un sabor bastante polémico A muchísima gente no le gusta A mí me encanta el chocomenta Shannon Shannon me dice que ¿A quién les gusta la chocomenta? A nadie le gusta A ver está lleno ¿Cómo puede ser? Sí, Shannon me dice que sabe a pasta de dientes Pero nada que ver No, ¿cómo qué? Sí ¿Cuánto cuesta un cono? Estaría de 25 pesos amigo Oh, baratos también, económicos A ver A ver, prueba ese Gabriel A ver si te gusta No, no, no No manches, está buenísimo Sí Sí, está bien Está buenísimo Sí, está buenísimo No solamente come los tacos ricos Y nos disfruta de todo tipo de comida Falta tú de pedir No, faltas tú, es más bien No, yo estoy grabando No, dámela ¿Se puede pedir combinado? Sí, amigo Uy, eso no supieron ellos Es lento, es lento Choco Ferrero, mira No, Choco Ferrero Yo te recomendaría Ya te lo cita No cita Será, por favor Hay que escuchar las recomendaciones Que nos dan ellos Ellos le saben No, en secreto se prueban todos Sí Oh Mmm No, hombre Órale Qué envidia siento Muchas gracias A ver Dale A ver Nusita Mmm No, la lucita ¿Está bueno? ¿Está bueno? Sabe a nusita No No manches A ver, jóvenes Los está esperando Para atenderlos Perdón Yo una bola De arroz con leche Y otra bola de churros Por favor ¿Iba en conito, mira? En conito, cómo no Es como un niño Al ladito de De otro huichito Estamos como que así, ¿no? Los twins Es que siempre huichos nos gana Ve, ve Yo ni he pedido Mira, huichos ya se le acabó Está bien bueno Ya está en el lugar Mira, lo estaba viendo Dije, no Aquí podría vivir Sí A ver, ahora sí que los ponen mis amigos primero Porque yo puedo Pero ve el de todos A ver Este es de churro Churro Sí huele a churro La verdad, igualito De abajo es arroz con leche A ver si sí Sabe a churro aún Pero pégalo Está rico No, pero primero el de abajo Porque creo que tiene un sabor menos fuerte No, sí sabe a arroz con leche Está bueno Me gustaron los sabores sutiles Tiene trozos de churro Así esponjocitos Este, con pastelito, ¿no? Está muy cool Está pegado de churro Una, dos, tres Ahí estamos Gracias Gracias Oh, nuevamente Hemos engordado un poco más Después de grabar un video Aquí en la Ciudad de México Pero como siempre Se come demasiado rico Les recomiendo muchísimo Esta taquería Este puesto callejero Que tiene tacos de cortes Y también esta heladería Que pueden ver Mis amigos Están disfrutando mucho Muchísimas gracias Por habernos acompañado Espero que les hayamos dado Una buenísima recomendación Para comer tacos muy ricos en la calle Cuídense mucho Y nosotros nos vemos En el próximo video engordante Hasta luego Bye Coreano Vlogs ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!